¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción. Parece que es la semana de los premios, porque yo estoy flipando. Todavía no hemos... Bueno, ya hemos acabado los Latin Grammys y ya están los Billboard Music Awards 2023. Que aquí sí que ha actuado, Karol G. En los Latin Grammys, ¿no? No sé si... No sé si es por algo o si no se puede actuar en uno y a la semana en otro. No tengo ni idea. Pero aquí ha actuado. Dicho esto, ha cantado Q... Casi lo digo. Q-L-N... Q-L-O-N-A Labios mordidos... Labios mordidos. ¿Cuál es esa? Labios mordidos. Labios mordidos. Karol G. Eh... Kaliuchis... Ah, pero esta no... Ah, vale. Esta es la que no ha salido que va a salir. Ah, qué bien. En primicia. Y ojos ferraris del álbum. Venga, perfecto. Vamos a ello. Abróchense los cinturonzones. Prepárense para el viaje. Porque va a sonar Q-L-O-N-A. Q-L-O-N-A Labios m... Y ojos ferraris. Pa' ti. 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 ¿Por qué no se escucha absolutamente nada? Lo tengo a tope. Está así subido, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué se escucha tan poco? ¡Oye, eso es algo de verdad! Bueno, pero sonante. ¿Ah, sí? Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque Lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un... Pero este agua me recuerda Al de TQG De... De Shakira No me digas Que va a salir Shakira En el último momento Y va a cantar Q-L-O-N-A No, yo creo que no No, no, porque... No, no Los tiempos no cuadran No me cuadran ¡Sakira! ¡Uh! ¡Uy! 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 Shakira no es Pero Feida ahora mismo está así Está diciendo Pero Mor Mor, ¿qué pasó? Mor, ¿qué fue? Oye, pues me mola el baile Baila muy bien ¡Eh! ¡Eh! ¡He dicho bailar! ¡Eh! He dicho bailar No os empecéis ahí Que no estáis viendo Netflix Tranquilizaos, ¿eh? Tranquilizarse Que estás con el agua ahí Tranquilizarse Esta es la nueva Ya no son uno Ahora son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Paella Pero bueno, Karol G Pero ¿qué es esto? Sextillizo ¿De qué? Uno para cada día de la semana Y el domingo repetimos Vale, a ver Yo no tengo ni idea De micrófonos Pero ese micrófono Se está mojando, ¿no? Bastante Pero no pasa nada, ¿no? Y está en agua Con un micrófono No se va a electrocutar Ni nada Bueno, no Hubiera pasado algo Pero no pasan esas cosas Y me diréis No, eh Lu, es un micrófono A prueba de agua Ya Pero no me fío No me fío Oye, suena bien Es de Kali Uchis, ¿no? No es de Karol G Ese arpa que se escucha No se recuerda A una canción De Jim Alvin A Renetón Pero no Pero el reggaetón era el Pero no tenía un arpa Pero ¿por qué me ha recordado A esa canción de reggaetón? Reggaetón, reggaetón Reggaetón, reggaetón ¿Pero qué es esta presentación? ¿Pero qué es esto? Si están jugando ahí al twister Ahí con el agua Todos mojados Uy, 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 uy Toma, toma, toma Vale, tengo dos dudas Estoy aquí muy dudoso Ojos Ferrari, vale, la conocemos Esto es, perdón, esto es ensaya Con agua, entonces cada vez que lo ensayas Te mojas, pero No sé, yo creo que la gente sale resfriada de los ensayos No puede ser Esta canción en directo cambia Cambia pa' bien, eh O sea, que me gusta, pero que en directo como que Gana más, eh Encima con toda la aguilla Y dice, la reina habla y los peces callan He hecho peces, ¿no? Sí, los peces callan Ni bebo Ni bebo De vez en cuando Ni jodo De vez en cuando, no Ni, ¿qué más se va? Prender Tampoco, prender no puedo Prohibidísimo por el médico Eh Y joder otra vez ya, imagínate Si la primera ya vamos mal Imagínate la segunda Ah, espera Pero que eso era un pedazo de... Claro, yo no había visto lo de atrás Como lo han puesto de un color que parece que es infinito Pues quedaba todo bien Ay, el color verde ¿A quién me recuerda a mí el color verde? A ver A ver, a ver El color verde El color verde A un flash Un calipo de lima limón A eso me recuerda a mí A eso, eso, eso Ay, no mire Que están haciendo el trenecito No, que están haciendo el trenecito No, no, no Tengo que reconocer que he escuchado bastante más Mañana será bonito Bichota season Bastante más También tengo que decir que Mañana será bonito Fue un álbum un poco hateado Y a mí me gustó No me parece un 10 Porque obviamente no me parece Casi ningún álbum me parece un 10 Pero Tenía sus cositas Muchas cosas, claro No me da tiempo a apuntarlas todas Dime una Me dices cuatro y dije No, no puedo Dime una Una Y si veo que me da tiempo y tal Lo hago ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¿Pero esta presentación dónde fue? ¿Pero esta presentación dónde fue? A la rápido a secarte con la toalla Porque te vas a quedar fría Que estás moja Y acabas de actuar Estarás sudando Bueno, no sé Nunca he Nunca he Bueno, no Sudarte Que vas a sudar Si estás moja Bueno, gente ¡Ay! Esperad el ojo ¡Ay! Gente Espero que Espero que os haya gustado Mira, me he cortado Si vais a mi TikTok Veis que me ha pasado Espero que os haya gustado esta presentación No tuvimos Karol G en Latin Grammys Tuvimos a Shakira Pero aquí hemos tenido a Karol G Así que espero que os haya gustado Y labios mordidos No sé cuándo saldrá ¿Alguien sabe cuándo sale? ¿Me avisáis? ¿Me dais un toque? ¿Me escribís un Emilio de esos? ¿Un email? ¿Vale? Venga, comentarles para los amigos Suscríbanse Me siguen en Twitter Me siguen en Instagram Y en Twitch Y nos vemos en la siguiente Les quiero un besito Hasta luego Bye, bye